La candidata conservadora Patricia Bullrich cerró el jueves su campaña a las presidenciales argentinas del domingo, con ataques a lo que llamó la corrupción del peronismo en el poder y críticas al libertario Javier Milei, favorito en los sondeos. Quiero ser presidenta para borrar la inflación. Tengo el equipo economista como recién dije. La candidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio calificó de corrupto al kirchnerismo y criticó a sus contrincantes en las urnas, Milei, y al ministro de Economía y candidato oficialista Sergio Massa. Algo que les quiero pedir. Nos falta el voto de cada uno de ustedes y de todos los que van a ir a buscar. Vayan a buscarlo. Porque el cambio es ahora y es para siempre. El cambio es ahora y es para siempre. ¡Vamos, argentinos! La candidata de 67 años prometió ser el gobierno más austero de la historia argentina y devolverle la seguridad al país. En sus inicios, Bullrich perteneció a la juventud peronista en los convulsos años 1970. A lo largo de su carrera ha cultivado la imagen de mujer decidida e intransigente. A partir del viernes, Argentina entra en veda electoral, sin posibilidad de hacer propaganda o actos proselitistas.